Ya inició el proceso de pago de la segunda entrega del subsidio monetario Yo Me Quedo en Casa, que brindará cobertura a más de 2.700.000 hogares. Para hacer más fácil el acceso al subsidio y evitar las aglomeraciones, el gobierno ha realizado un enorme esfuerzo en habilitar nuevas modalidades de pago. Depósito en cuenta, billetera electrónica Tunky, banca por celular, giro en ventanilla. Cuando ingresen a la página YoMeQuedoEnCasa.p, les recomendamos primero revisar los pasos que deben seguir según la modalidad que se les haya asignado. Estos los encontrarán aquí. O también pueden ingresar a información.YoMeQuedoEnCasa.p y así acceder a los tutoriales. Recuerda que para consultar la programación, debes ingresar el número de tu DNI, la fecha de emisión y darle check al código CAPTCHA. Si eres de los que no cobraron, recuerda que ahora tu pago será doble. Para más información, comunícate a la línea 101 o ingresa a midis.gob.p. Perú está en nuestras manos. Protégete del coronavirus. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social Gobierno del Perú. El Perú primero.